Lo primero que tú tienes que hacer en este ejercicio es no dejarte llevar por lo que ves a simple vista. Analiza bien, interpreta bien. Tú tienes acá cuatro alternativas de respuestas. A, B, C y D. Basado en lo que está planteando ahí arriba, ¿cuál será la respuesta correcta en ese caso? ¿De acuerdo? Entonces ahí tú dices, bueno, déjame ver, basado en el planteamiento, ¿qué podemos concluir nosotros para saber cuál es la gráfica entonces de la función F? Pausa tu video. ¿Listo? Empecemos. Muy bien, lo primero es ¿quién es la función F de X? Bueno, F de X es agarrar el número 2 y elevarlo a otra función que es A de X. ¿Pero quién es A de X? Ok, la función A de X resulta que es igual al logaritmo base 2 de 1 menos X al cuadrado. Quiere decir que esto tú lo puedes colocar aquí arribita. Por ende, la función F de X sería igual a 2 elevado al logaritmo base 2 de 1 menos X al cuadrado. Y quedaría representado así de esta forma, mira, quedaría así. Ok, tú dirías, ¿pero qué es eso? Entonces tú dices, resulta que esto lo trabajamos de hecho en la parte de álgebra, en ecuaciones algebraicas, cuando hablamos de exponenciales y logaritmos, también lo hablamos en aritmética, que hay una condición puntual para los logaritmos y exponenciales. Como son funciones inversas, aquí sí podemos hablar ya de funciones inversas, cuando la base del exponente y la base del logaritmo son iguales, al final queda solamente el argumento del logaritmo. Y eso es porque son funciones inversas. Lo vemos en la parte conceptual también. Bien, quiere decir que la función F de X, tú podrías decir lo siguiente. No, bueno, pero la función F de X la podemos escribir. Si estos dos me va a quedar solo con 1 menos X al cuadrado, puedes concluir que F de X es solo esa partecita de allí. Ok, y tú dirías, ah, no, entonces esto es una parábola. Y por ser una parábola, ya entendí por qué el comportamiento de esta manera. Entonces ahí dices, ok, ya con esto concluyes y dejas hasta ahí. Después dices lo siguiente. Atención que aquí está la conchita de mango, la cascarita, ¿no? Resulta, acontece y sucede que antes el valor de AX, A sub X, aquí el valor de X de nuestro dominio, tú lo vas a sustituir es aquí. Y cuando tú lo elevas al cuadrado y coloques 1 menos esa cantidad, el logaritmo, si esto me llega a dar negativo, no nos sirve. Entonces dices, ok, entonces esto tiene que darme mayor o igual que cero. Entonces la única manera que tú lo puedes utilizar es que esto sea mayor o igual que cero. No puedes permitir que esto sea negativo. Por más que algebraicamente esto se pueda representar así, cuidado porque para el dominio de la función tú dices que no, es que esto no lo puedo representar de esta manera por más que sea una parábola. Por más que la gráfica sea parábola, no lo puedo representar de esa manera. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? No lo veas de esta forma. Ya sabemos que es una parábola. No lo veas de esa forma. Y nos decimos a nosotros mismos, ok, ya que 1 menos x al cuadrado tiene que ser mayor o igual que cero, ¿Quién sería la gráfica de 1 menos x al cuadrado? A partir de allí dices, si la gráfica de x al cuadrado es una parábola cóncava hacia arriba, vamos a hacerlo mentalmente, ok, vamos a hacer este trabajo mentalmente, atención. x al cuadrado es una parábola cóncava hacia arriba. Si la multiplicamos por menos es voltearla y es cóncava hacia abajo. Y si tienes menos x al cuadrado y le sumas 1, es esa parábola que es cóncava hacia abajo, que toca el origen, sube un poquito. ¿Y cómo queda? Así. Entonces mira, que aquí si tú colocas la parábola de x al cuadrado que es esta, ok, visualízala. Menos x al cuadrado sería aquí abajo esta, visualízala. Y 1 menos x al cuadrado, que es lo mismo que menos x al cuadrado más 1, eso es lo mismo que esto, ok, cuidado con esas cosas, álgebra. Si tenemos esto, que son iguales, esa parábola que era así, tocó subirla y este puntito que está aquí arriba sería el 1, ¿de acuerdo? Entonces dices, ok, esa es la gráfica, la opción c es la gráfica de 1 menos x al cuadrado. ¿Pero qué sucede? Tú no puedes permitir que eso sea negativo. Por lo tanto, tú no puedes utilizar los valores que están involucrados de este lado y de este lado porque hacen que la función sea negativa. ¿Qué significa eso de fondo? Que tú no puedes utilizar esos valores de x que el resultado es negativo porque el logaritmo de un número negativo no existe. Y el logaritmo de 0 tampoco, como lo vemos en la gráfica de lo que es la función logaritmo. Entonces tú, esto que está aquí adentro, en realidad, 1 menos x al cuadrado, 1 menos x al cuadrado, tú tienes que obligar a que sea mayor que 0. No puede ser mayor o igual que 0. Entonces tú dices, ok, si esto tiene que ser mayor o igual, mayor que 0, no puede ser igual a 0, tú agarras esta parábola y dices, bueno, me quedo con solamente este pedazo, ¿ok? Me quedo con solamente este pedazo. ¿A qué se parece? Se parece a aquella. Ah, pero es que yo no puedo permitir que sea igual a 0. Entonces no puedo tocar el origen. Conclusión, se hace el dibujo de esta forma, diciendo que la función no puede permitir que el resultado en y sea igual a 0. Por ende, la respuesta correcta sería la d. Mira que la diferencia entre esta y esta es que se anulan los valores que son negativos y no puedes permitir que eso se haga 0. ¿Por qué? Porque como tú tienes aquí que eso es un logaritmo, repito, la función fd, que es 2 elevado a un logaritmo, por más que se anulen estos dos y que de esto, tú no puedes permitir que esto sea negativo ni que sea 0. Y cuando eso pasa, cuando tienes que en esa gráfica solo te quedas con esa montañita, ¿de acuerdo? Por eso la opción d sería para nosotros la respuesta correcta. Espero que haya quedado claro. Nos vemos en un siguiente ejercicio, muchachos. Chao.